Los equipos ya están listos para pelear en este partido en la provincia de Buenos Aires. ¡Arrancamos el partido! El árbitro señala la interacción preventiva. ¡Dale, Buenos Aires! ¡Con todo! ¡Dale, Buenos Aires! ¡Gracias a esa salvada magistral! ¡Dale! 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 ¡Arrancamos el partido! ¡Buenamente! ¡Dale, Buenos Aires! » ¡Bará! ¡De acuerdo! ¡Buenamente es ¡Arch5! ¡Vean, Salim! ¡Vean, Salim! ¡Aquí lo quiero! ¡Vean! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, la habilidad! ¡Ahora que no se ha pasado el gramo! ¡Viene el destaque! El referino deja pasar la falca. ¡Viene! ¡Quedan 60 segundos para el descanso! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Siete brazos! ¡Les hace llegar el marcador! ¡Con este toque arrancamos nuevamente! ¡Viene la cascada del arquero! ¡Último 30 segundos para el descanso! ¡Vamos, vamos! ¡Último 10 segundos para el descanso! ¡Puede llegar con el fin! ¡Cinco, dos, tres, dos, uno! ¡Llegamos al fin de este primer tiempo! ¡Muy parejos se ve ambos equipos! ¡En breve arrancamos con la segunda parte! ¡No se vayan a ningún lado! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!